La Feria de Turismo de Interior, Intour, cumple 20 ediciones y este año llega a la Feria de Muestras de Valladolid del 24 al 27 de noviembre con importantes novedades. Nuestra estrategia en Intour se va a desarrollar en dos ámbitos fundamentales que queremos compartir con ustedes. Por una parte, la revalorización de nuestro sector turístico y por otra, la comercialización internacional de Castilla y León como destino turístico. En lo que se refiere a la revalorización de nuestro sector turístico, queremos impulsar en Intour dos aspectos fundamentales. Aspectos relacionados con la profesionalización, con la cualificación del sector turístico, como son la formación y la generación de empleo. En el ámbito de la formación creemos que es fundamental el impulsar nuestro plan de formación y así lo haremos con la celebración de una jornada empresarial sobre formación turística. Formación como factor de calidad y clave para la internacionalización de nuestro sector. Este stand de 800 metros cuadrados dedicado a nuestra comunidad albergará también un foro de empleabilidad turística y la mesa gastronómica de Castilla y León. El turismo gastronómico va a tener una presencia fundamental en Intour 2016. Y lo haremos con la oferta que nos aportan las cinco rutas del vino certificadas de Castilla y León. Y con el apoyo organizativo de diferentes acciones a desarrollar estos días de feria. Acciones como el duodécimo campeonato de cocineros de Castilla y León, organizado por la Asociación de Maestres de Cocina en busca del representante de Castilla y León en el Campeonato Nacional de Cocineros Bocustor España. Y el décimo campeonato regional de profesionales de sala que cuentan con la colaboración de la Junta de Castilla y León. En esta presentación también se ha dado a conocer el cupón que la ONCE dedica a esta vigésima edición de Intour.